Despertamos flotando en la nube En un día repleto de paz Me soltó algunos nudos y pude echar a volar Me contó media vida desnuda Escuchando algún disco de Frank Revolvimos la cama y las dudas Vuelta a empezar Y si al dormir sueño Ven hasta aquí dentro Cerca de ti tiemblo Tú midiendo los metros de altura Tú diciéndolo voy a lograr Preparando tu viaje a la luna Tu salto mortal Y si al dormir sueño Ven hasta aquí dentro Cerca de ti tiemblo Ven hasta aquí Ven hasta aquí Sálvame tú Ponte a reír Ponte a reír Prende la luz Cerca de ti Tiemblo 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 Malditos Domingos